Arriba, vámele compadre Y vamos a levantar por madera compadre Eso compadre, se llama el sinaloense dice Vamos a bailar Vamos a bailar Por Dios que aborra el chuveco y que me siga la tambor Y zapateándole compadre Báinale Eso Báinale Báinale Que me toquen el canito Esto se ve un perejito Y por Dios que aborra el chuveco y que me siga la tambor Báinale 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 Allí, allí... Ahí no me perdí... Para la familia no era... Hasta la viola no volió... Eso... Para la familia Calderón García hasta Monterrey, con Madrid... ¡Ahí! Me dicen enamorado, pero les sonado... Todos me dicen en él... Un negro pero por suerte... Por eso si me sale un gallo... No me la trajo la boca... Allí, allí... Ahí no me perdí... Por mí no era... No es... 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 Eso... Y sígale bailando, compadre... Avanzamos con más de los temas por ahí, compadrito... Vamos a complacerlo con este tema que están pidiendo, compadre... De los grandes éxitos rotundos, compadrito... Por ahí es el año de 2019 y 2018, compadre... Lo recordamos en esta noche bailando bonito, primo... Se llama la burra orejona, compadre, dice... Se baila, 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 se baila... ¡Ey! Para la confirma de Aguilar, compadre... ¡Listo! Eso... Yo tengo una burra que es collarando saúla que tiene la reina y un rallada que Y tiene la misa mirada que tu, dame ese rebundi igualito que tu Y tiene la misa mirada que tu, dame ese rebundi igualito que tu Igualito que tu, vocalo Para mi tía chibi, guiñones, bailele, bailele Y cuando se agacha se fue el episodio, si no caminele, pico Tiene la misa mirada que tu, dame ese rebundi igualito que tu Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y que tú también Eso La vez en esa siniga respeto Si tiene cuarenta es el más corto Y tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Yo pongo ese gancho y se pone pistola Si no camina le pico la cuerda Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Para los grandes amigos de Jesús María Saluditos compadre Y se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila Y a veces rebunda igualito que tú 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 Vamos a recordar los grandes temas compadre Y con este tema lo vamos a ir por ahí compadito Toda la carretera nacional ya no volvamos a estar Hasta llegar al nuevo general será en la cuna de la Corriorio Bajote En esta noche la recordamos Se llama el Patito, Patito, dice Y así llenan las contras y sensaciones de mi primo Se baila, se baila, se baila ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se cansaron, nos le seguimos compadre